La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó la licencia por tiempo indefinido que solicitaron seis diputados locales para separarse de sus cargos, así como el alcalde de Acuña, Evaristo Lenín Pérez Rivera, quien busca la gubernatura del Estado y de 11 regidores de mayoría y representación proporcional de los municipios de Torreón, Acuña, Abasolo, Piedras Negras y Candela. Tengo varios diputados que están solicitando licencia, déjame ver la lista, Larisa Montiel, Yolanda Acuña Contreras, José Armando Pruneda Valdés, Leonel Contreras Pámanes, Ana Isabel Durán Piña, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Sonia Villarreal Pérez, Georgina Cano Torralba y Javier Díaz González. Son los que solicitan permiso, algunos para contender por la alcaldía y los otros para buscar una reelección como diputados. Los que buscan ser candidatos a alcaldes son Ana Isabel Durán por San Pedro, Sonia Villarreal por Piedras Negras y los demás por reelección. Y en el caso de los alcaldes que pidieron licencia están, el de Saltillo, el de Isidro, porque ya lo había hecho, el de Monclova, ayer me informé porque no me habían enviado a quién lo iba a sustituir y me informaron que el día de hoy él iba a hacer una reunión de Cabildo para anular esa solicitud que él tenía, quiere decir que él no se retira. El de Acuña sí se mantiene firme en eso, entonces serían los alcaldes que van a estar. Y bueno, Miguel Riquelme que ya había solicitado con anterioridad esa situación. El diputado Fraustro Siller dijo que él se quedará en donde la gente lo eligió y no pedirá licencia y la semana que entra se les tomará la protesta a los diputados suplentes. Hasta las 11.59 de la noche del martes había posibilidades de que más servidores públicos solicitaran licencia. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.